Somos un centro de investigación sobre reparación de vehículos, especializado en la gestión y control de daños materiales, la prevención de daños corporales y el fomento de la seguridad vial, entre otras muchas actividades. En este canal vamos a intentar dar a conocer nuestro trabajo. ¿Qué son las píldoras informativas? Son vídeos de una duración aproximada de tres minutos en los que se muestran nuestros conocimientos sobre equipos, herramientas, productos, métodos de trabajo en un taller de reparación de vehículos y sobre seguridad vial. En estas píldoras ponemos a vuestra exposición toda nuestra experiencia para que conozcáis el mundo del automóvil o mejoréis en vuestro negocio. Os invito a que os suscribáis a Centro Zaragoza Televisión.